Hola, buenos días. Yo soy Luis Palomino, soy el secretario general de ASEGRE, es la asociación de gestores de residuos peligrosos y de empresas también que realizan las principales descontaminaciones de suelos. Por supuesto, quiero agradecer a la Escuela de Organización Industrial y a LAVACUA, concretamente a las personas de Concha Moreno y de Fernando Najera, que recibieron muy bien la oferta de colaborar para organizar esta jornada. El objeto también de esta jornada no es solo descriptivo, quizás las intervenciones que hemos tenido ahora han sido más descriptivas y las intervenciones que vendrán a partir de ahora son más de punto de vista. En este sentido, vamos a continuar un poco con un representante de la Administración, pero de otro compartimento de la Administración General del Estado, que es el Ministerio de Industria. Él es Jorge Aladro, él es consejero técnico en la unidad de apoyo de la Dirección General de Industria del Ministerio de Industria y está encargado de cuestiones relacionadas con medioambiente industrial, como comercio de emisiones, residuos o responsabilidad ambiental. Su historial profesional, pues bueno, los que le conocimos antes de esta faceta, es interesante, él es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y él trabajaba también desde el año 92 hasta el 2009 como director técnico del grupo de empresas de reciclaje y recuperaciones hiderúrgicas Lajo y Rodríguez. Y también tenía ciertas responsabilidades en la Federación Española de la Recuperación del Reciclado, la FER, que es también una asociación del sector de los residuos, donde fue secretario vocal y luego también tenía ciertas responsabilidades como secretario técnico de la Asociación para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Usos y Grauto. Entonces, de alguna forma era un compañero de una asociación también de gestores de residuos, pero la verdad es que con todo el mérito que yo le reconozco, pues un día nos comentó que había sacado la posición para la Administración General del Estado, cosa que nosotros creemos que tiene un grandísimo mérito. Así que, Jorge, cuando quieras. Casi que lo hago desde aquí directamente. Es que pagaban muy mal, la verdad. La Administración he ganado muchísimo. A ver si soy capaz de encontrarme. Bueno, pues sí, efectivamente, yo llevo poco tiempo en el Ministerio de Industria, que es donde entré. Soy ingeniero de minas, no soy industrial. Bueno, como siempre hay, a veces, un poco de pique entre industriales y el resto de las ingenierías. Y tiene relación también con el reciclaje, porque cuando yo acabé la carrera no había mucho trabajo. En mi promoción acabamos siete ingenieros de minas en laboreo y no había para los siete. Y yo me dediqué a lo que llaman ahora minería urbana, a reciclaje, porque en el fondo la tecnología minera, trituración, molenda, clasificación, separación, era tecnología que se venía aplicando en gestión de residuos y que se estaba aplicando en gestión de residuos en esa época. Entonces, efectivamente, yo a la hora de preparar la presentación, pensé que, sobre todo, la Administración competente, que en el caso de la Administración Central del Estado, desde el Ministerio de Medio Ambiente, iba a hacer una exposición detallada de las novedades de la ley, de los puntos clave. Bueno, básicamente lo que han hecho, que para mí, por lo menos, ha sido una exposición muy brillante de los puntos clave de una ley tan complicada. Entonces, lo que he hecho ha sido enfocarlo un poco desde el punto de vista personal, de mis 18 años de experiencia como gestor de residuos, o como participante en una empresa de gestión de residuos y como secretario de esas asociaciones. Entonces, ahora tengo el aporte o la información del punto de vista de la Administración. Se ha ampliado un poquito mi visión, me he salido un poco del mundo de las chatarras y del mundo de los residuos y veo un poco los dos lados de la moneda, el punto de vista empresarial y el punto de vista de la Administración. Todavía me queda, porque digo que soy bastante bisoño en la Administración, pero voy cogiendo nuevas ideas. Entonces, lo primero que me hago es un enfoque personal, un enfoque casi biológico. He oído en las presentaciones anteriores varias veces algo que no me gusta, no me quiero meter con nadie, pero los residuos, generar residuos significa estar vivo. ¿Los residuos son algo indeseable? No, en absoluto. Los residuos significan vida. Un organismo, cualquier organismo, consume recursos y genera residuos y esos residuos son utilizados de nuevo como materias primas, recicladas, secundarias, como lo que hagamos de llamar. Entonces, a mí me gustaría seguir batallando, porque es algo que llevo haciendo tiempo, contra la idea de que el residuo es algo indeseable. Lo que es indeseable es gestionarlos mal, lo que es indeseable es gestionarlos o producirlos de una forma ineficaz. Pero el residuo es algo que es consustancial a la vida. Entonces, a ver si nos vamos a olvidar de que los residuos son malos y no son malos, es malo lo que podamos hacer con ellos, como todo. Entonces, sería el primer enfoque. Cualquier organismo vivo genera residuos si no está muerto, si no tiene vida. Un enfoque más social que también se ha comentado en la sociedad, tal y como lo enfoco yo, como me lo planteo en la sociedad en la que vivimos, está basada en un modelo que busca una calidad de vida en función del trabajo, del mayor problema que tenemos en el día de hoy, para conseguir recursos para poder consumir. Consumimos y consumimos y cada vez tenemos que consumir más y estamos metidos en una dinámica de consumo terrible. Ahí se me produce un poco de paraloja. Por un lado, decimos que tenemos que consumir mucho, que genera residuos, pero no tenemos que generar residuos. ¿Cómo se come una cosa con la otra? Entonces, de ahí nacen todos los conceptos nuevos de sostenibilidad. Y conceptos antiguos, el NIMBY, el Not in my backyard, que viene de antiguo, que efectivamente permanece hoy en día. Cada vez que hablamos de los residuos, siempre hablamos mucho de los residuos, pero no los queremos lejos, no los queremos cerca de nuestra casa. Claro, cuando alguien ha convivido o ha vivido mucho tiempo en una planta de gestión de residuos, mucho tiempo o eso, más de 18 años, pues cambias el enfoque. Los residuos pasan a ser otra cosa, no deseada sino deseada. Cuando se habla del enfoque de minimización, claro, para un gestor de residuos eso es casi una blasfemia. Digo, ¿me quitas mi forma de vivir? Bueno, como siempre, hay que buscar la sostenibilidad, el equilibrio, el balance, el desarrollo sostenible. Entonces, dentro de todo eso, efectivamente ahora y en el nivel europeo, estamos viendo, o yo por lo menos estoy percibiendo muchos nuevos enfoques, que además son horizontales, como se dice, no ahora. Me refiero a que tocan áreas distintas, ya no compartimentadas. Y además ahora ya no sé por qué, ya no se utilizan las directivas y todo lo que yo estudié en la oposición, sino que ahora se llaman hojas de ruta, que no sé muy bien qué es lo que es. Sé que no es un acto legislativo una hoja de ruta, pero no paran de sacar hojas de ruta o mapas o como lo quieran llamar. El caso es que se centra mucho en eficiencia, en el uso de recursos, se centran mucho en la estrategia de materias primas, en el conservar y utilizar eficientemente nuestras materias primas y con un carácter, además, no relativo a materias primas minerales, metálicas o recursos naturales únicamente, sino también muy orientado a materias primas recuperadas, a materias primas recicladas, a materias primas secundarias. Todo lo que es el desarrollo sostenible lo estamos viendo cada día en papeles que saca la Comisión, el Consejo, el Parlamento, hoja de ruta para Río 2012, hoja de ruta para tener una Europa sin carbón o descarbonatada en el 2050, la industria europea en un mundo globalizado. Todo ese tipo de documentos, que ya digo, no son directivas, pero luego van a marcar la pauta de todo lo que nos viene legislado, de lo que hemos estado viendo anteriormente, va en la línea de la eficiencia, no al dejar de producir, no dejar de consumir, al buscar un crecimiento sostenible. Y hago mucho hincapié en lo que es estrategia de materias primas porque estamos detectando, y eso sí que lo podemos ver desde industria, que en principio no tenemos competencias en medio ambiente, pero, bueno, no tenemos competencias en casi nada, que no sea energía o minería, pero sí que estamos viendo que efectivamente hay un flujo muy importante de materias primas hacia fuera de Europa. Y a las materias primas, bueno, por condiciones de mercado, eso está muy claro, nos movemos en un mercado globalizado, los metales, el papel y demás, en un mercado globalizado en el cual no hay restricciones para el comercio porque se supone, o hay pocas restricciones, lógicamente las hay de carácter medioambiental y de carácter sanitario, pero se supone que el crecimiento está vinculado al comercio y que si tú pones barreras al comercio estás poniendo barreras al crecimiento. Entonces tú mencionas el poner un equilibrio entre las medidas estrictamente medioambientales en la Unión Europea y las medidas estrictamente medioambientales en China, en India, en Asia en general, y la Organización Mundial del Comercio se te echa encima y te dice, oye, ¿qué le estás haciendo? Que tú no puedes restringir el comercio, que eso es proteccionismo y eso va a encontrar el crecimiento y eso nos lleva al siglo XIX. Bueno, hay que verlo porque lo que nos está pasando es que efectivamente el papel reciclado, recuperado, no reciclado, se va a reciclar a China, el metal se va a reciclar a China o a Asia o en general a otros países y las fábricas le siguen, claro, porque la materia prima está allí y entonces estamos perdiendo un peso industrial en Europa y de ahí que haya una creciente preocupación en Europa por conservar nuestros recursos, conservar nuestras materias primas, no solo las críticas sino las estratégicas y por conservar nuestra industria en un mundo tan globalizado en el que el precio lo marcan mercados internacionales. Bueno, todo esto dentro de un enfoque que el que lo marca es la economía. Entonces, el crecimiento económico es lo que rige nuestros días, en nuestro día a día, eso supone que tenemos que consumir más. Yo el otro día me preguntaba, escuchando a Toaria en la charla de Anabam, ahora mismo no recuerdo de lo que estaba hablando, pero sí yo me estaba acordando del tema de los recursos pesqueros y me preguntaba, ¿qué hacemos nosotros pescando en Somalia? ¿Por qué no estamos pescando en el Cantábrico? ¿Por qué no estamos pescando en el Mediterráneo? Bueno, simplemente no hay pescado, nos lo hemos comido, hemos agotado ese recurso hasta la extinción. Bueno, en muchos casos, en muchas especies. Estamos agotando, consumiendo recursos y generando unos impactos y eso es lo que tenemos que equilibrar. En ese sentido, lo que es la directiva, yo creo que hace, y la transposición de la directiva, hace una integración de muchos de estos conceptos, aunque muchos de ellos son posteriores, pero ya estaban en el origen de la directiva, y la transposición también, pues lógicamente, los incorpora. Eso sí, en la transposición vamos más allá de lo que dice la directiva. Nos metemos muchas veces en temas que son complicados, no lo discuto, y que son, además, muy de coordinación entre todos los agentes. Pero también aquí me anoto una reflexión que me he hecho antes durante las ponencias anteriores, y es la siguiente. Todo lo que se hace con el marco legislativo siempre va orientado hacia las industrias, hacia los productores, hacia las empresas, cuando realmente el origen del problema somos los ciudadanos. Se dice hasta la saciedad que el sector del reciclaje es un sector de pirámide invertida, es un sector que es contrapuesto a todos los demás sectores productivos, donde tú tienes un productor y buscas tener miles de millones de clientes. Un Apple y todos los iPads y iPhone del mundo para vender, y en el mundo de los residuos es justo al revés. Tienes toda la ciudadanía, millones de personas, generadores de residuos, o sea, de productos para las empresas del reciclaje, y muy poquitos consumidores. En el caso de los metales, las hidrurgias y las metalurgias, en el caso del papel, los fabricantes de papel, que se pueden contar, no con los dedos de una mano, pero son muy poquitos. Entonces, es un sector invertido. Y, sin embargo, toda la legislación siempre se estructura como si fuera un sector industrial normal. O sea, se ataca siempre, no atacar, no se ataca, se regula siempre al eslabón industrial de la cadena. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil regular al ciudadano. Nos pasa lo mismo en cambio climático, en comercio de emisiones. Tú estás imponiendo legislación y restricciones y regulación, muy necesaria, pero regulación sobre los sectores industriales, y es muy difícil y muy complicado imponer regulación sobre el ciudadano, decirle al ciudadano que no use el transporte privado y que use el público. Es fácil localizar, identificar a la industria, pero es muy difícil ponerle una obligación a cada uno de los ciudadanos. Yo creo que esto pasa mucho en la legislación en general, de carácter medioambiental, que se centra sobre aquello que puede agarrar y lo más difícil, que es lo que no puedes agarrar, que es la ciudadanía, que es donde está el origen muchas veces de los problemas por falta de educación o por necesidad de desarrollo o de ideas en la ciudadanía, pues hace falta. Entonces, no me quedo en las novedades, porque ya las han repasado anteriormente, personas mucho más competentes que yo, pero sí que me quedo en algo que sí que se ha machacado, que es la coordinación entre los sistemas. Hay tres elementos clarísimos de gestión. El productor, que empiezo por el propio ciudadano, que tiene que ser consciente. Decía Ana, sistemas de recogida. A mí me llama mucho la atención, yo vivo en Canillejas, que es un barrio obrero de toda la vida, y tenemos nuestros contenedores amarillos, y tenemos dos contenedores amarillos y seis contenedores grises. Yo llevo a rajatabla, un poco por deformación profesional, lo que es la separación, y yo bajo a echar al contenedor amarillo prácticamente a diario los envases. Me costó mucho convencer a mi mujer de que teníamos que cambiar filosofía en envases, porque comprábamos todos los días dos bricks de zumo para mis dos hijas, y entonces echas la cuenta, 220 días por dos bricks, o unos 500 bricks al año, de zumo para las niñas, y compro dos botes de aluminio y paso a gastar, en vez de 500 bricks al año, unos 50, que es uno semanal, porque relleno los botes de zumo de cada una de mis hijas a diario, y el bote es de aluminio y lo uso todos los días. Y para convencerla, os decía que lo que hice es la prueba de decirle a mi mujer, vamos a guardar todos los bricks de zumo en la pared de la cocina durante un tiempo, a ver cuántas semanas y cómo gastamos. Claro, efectivamente, al cabo de un mes yo tenía media pared de la cocina llena de bricks pequeñitos de zumo, y eso fue la forma de convencerlo. Cuando empiezas a separar los residuos, empiezas a notar las necesidades que tienes, y entonces dices, yo necesito un contenedor amarillo más grande, pero para todo mi manzana solamente hay dos contenedores amarillos. Y luego, a donde voy, es que la base del problema, muchas veces, insisto, está en la gestión que los propios ciudadanos hacemos de los recursos. Y eso se aplica en casa, y luego curiosamente también se aplica, si se quiere, en el trabajo, en el puesto de trabajo, llámese mi empresa de antes o llámese mi empresa de ahora la administración. Yo cuando entro en el Ministerio de Industria hago una pequeña encuesta entre todos los compañeros de promoción y otra gente con motivo de un curso de sensibilidad medioambiental y veo que la gente en casa lo hace de maravilla, se para un montón, tienen interruptores para la luz que cortan todo en casa y demás, pero en el trabajo ya no, en el Ministerio no, en el Ministerio tenemos para separar papel y un contenedor gris. Y echamos todo al contenedor gris que no sea papel. Bueno, ¿y por qué no pedimos contenedores amarillos en el Ministerio? No, no trasladamos desde casa y no escalamos nuestras necesidades y nuestros conocimientos que vamos adquiriendo en gestión de residuos hacia arriba. Entonces, es necesario coordinarnos tanto desde el marco regulatorio, desde lo que son las directivas y las transposiciones de las leyes, llegar, por supuesto, a través de las empresas y llegar hasta la gestión del día a día. Bueno, algo que realmente yo creo que es loable en la ley de residuos y en casi todo lo que se hace desde el Departamento de Medio Ambiente es el diálogo. Existe un diálogo muy potente, muy transparente y muy activo en todo lo que son desarrollos medialementales. Es lógico, por lo menos bajo mi punto de vista, como yo me considero un productor de residuos a nivel de ciudadano y me siento responsable y de todo el mundo moja en el tema de residuos, claro, como que todos estamos vivos y todos generamos, entonces yo quiero opinar sobre lo que se debe hacer o se debe dejar de hacer con los residuos como ciudadano y, por supuesto, como profesional. Entonces, ese esfuerzo de coger todas las opiniones, que es muy complicado, se viene realizando en muchas materias, en responsabilidad medialemental, en gestión de residuos, entonces esa coordinación yo creo que en el nuevo desarrollo empieza a existir, cosas que antes simplemente no éramos conscientes de que podían ser un problema, ahora somos conscientes de que son un problema, como es el régimen de traslados entre comunidades autónomas, los residuos, independientemente de su clasificación como residuos, como materias primas, tienen en muchos casos valor económico positivo y son de interés para organizaciones, para empresas y demás, entonces en el momento que hay un interés hay una competencia por hacerse con ellos y ese esfuerzo de coordinar y de respetar unas reglas de juego comunes yo creo que es la línea que tenemos que seguir, es la línea que se está siguiendo además a todos los niveles, comunidades autónomas, estados miembros y, por supuesto, entidades locales. Y luego esta transparencia es exactamente la misma que ha puesto Ana porque es realmente lo que te da, bueno, parte de lo que te da como tarea pendiente la ley, la comisión de coordinación que, insisto, para mí es algo importantísimo porque es donde se ponen en común todas las ideas y donde se orienta hacia las decisiones que se deben de tomar, entonces es una herramienta que debe ser muy útil. La unificación de los datos, vuelvo a coger la analogía con cambio climático, en cambio climático sí que se está ya al alcance de la mano la unificación de los datos a nivel europeo de emisiones, instalación por instalación, eso es lo deseable en todo, en residuos, en emisiones, en todo, y es una línea en la que se viene trabajando el proyecto ETER y que realmente es muy positiva pero hay que terminarlo, hay que ultimarlo. Lo que hemos comentado, el traslado de residuos que es un tema muy polémico y que yo creo también que está relativamente bien resuelto pero que tiene que desarrollarse. Y luego, el último punto que Ana también ha pasado muy rápido, muy rápido, pero ya es muy importante para cada uno de los sectores o de los subsectores industriales que son los desarrollos sectoriales, vehículos fuera de uso, aparatos eléctricos electrónicos, acumuladores eléctricos, construcción y demolición, todo eso, lógicamente, se tiene que adaptar. Entonces, ese trabajo está por hacer y ese trabajo es vital no ya solamente para las empresas de reciclaje sino para todos porque, y aquí termino, para mí el principal concepto o la mejora que incorpora la directiva y que incorpora la ley es ampliar la idea de que los residuos los genera se genera por la propia sociedad y en concreto por el productor, por el fabricante, el productor del producto se amplía la responsabilidad que hasta ahora no estaba difusa, no estaba clara al productor del producto, a la industria. Entonces, seguir ampliando esa responsabilidad hasta llegar al ciudadano e incorporar la responsabilidad del productor y adecuar toda la normativa que afecta a los productores de productos y a la industria así que tendrá que participar en tanto se siga llamando Ministerio de Industria a la nueva ley. Y yo creo que eso es un poco por lo menos el revoltijo de ideas que yo tengo en la cabeza entre la parte industrial previa y la parte de administración. Muchas gracias, Jorge, por tu visión de persona de administración que viene en el sector de los residuos. Se me pasó antes comentar que, bueno, lo que tratamos de hacer es que esto sea una mesa redonda en el sentido de que sean intervenciones breves y después que pueda haber un tiempo de debate en el que puedan ustedes intervenir. si os rogaría que os pudierais ajustar en torno a los 10 minutos. Entonces, el próximo ponente es Vicente Galván López. Él viene hoy en representación de ASELIP, que es la asociación de empresas de gestión de residuos urbanos y de limpieza urbana. Pero Vicente, bueno, actualmente es director de calidad y medioambiente de Ferrovial Servicios y él es licenciado en ciencias químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y, bueno, también graduado de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica. Bueno, la verdad es que tiene una trayectoria profesional muy larga y, bueno, que lo comenté Eva, es una de esas personas de referencia que cuando estamos en las reuniones de COE pues todos se callan para ver qué dice porque lo que dice normalmente tiene mucho valor. Así que le recomiendo que la escuchen con atención. Vicente, cuando quieras. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a la EOIA y a los organizadores por darle una vez más voz a Selid. Voy a intentar ajustarme, Luis, a los diminutos porque yo creo que lo más importante luego es el debate o las preguntas que puedan surgir. Como ha dicho Luis, somos una asociación donde estamos fundamentalmente las empresas. Has dicho de urbanos. Los urbanos ya sabes que ahora no existen. No sé si ahora seremos gestores de residuos domésticos, domiciliarios, bueno, industriales, comerciales, pero no peligrosos, en fin, nos tendremos que redefinir. Lo que voy a intentar es transmitir simplemente cuáles han sido nuestras preocupaciones y nuestras aportaciones a lo que ha sido la tramitación de la ley. Durante todo lo que ha sido la tramitación de la ley, que ya empezamos cuando fue una propuesta directiva y luego hemos seguido con la ley y esperamos estar presentes también en el desarrollo reglamentario de la ley y en las comunidades autónomas, cosas que nos han presentado ante el Marisol y Ana, los principios que nos han guiado son los que hemos puesto en esta transparencia. Siempre hemos buscado una seguridad jurídica. Nosotros, que a veces hemos defendido posiciones con vehemencia, nunca hemos pretendido que no exista una regulación, que no exista una ley o que no se haga una transposición. Evidentemente, eso es absolutamente impensable, pero sí que pretendemos trabajar con la máxima seguridad jurídica. Pretendemos porque es un marco, como ha quedado claro antes, que todavía hay muchos conceptos que no están bien definidos y que los representantes de las distintas Administraciones han dicho que habrá que trabajar en ello y, por lo tanto, vamos a seguir luchando y exponiendo nuestras posiciones en que esa seguridad jurídica sea la mayor posible. También que los conceptos queden claros. Hay muchos, también se ha dicho, que todavía no están bien definidos y creemos que que hay que clarificarlos cuanto antes y nos alegra que el Ministerio y las comunidades autónomas ya estén trabajando en esa línea. El aspecto de las responsabilidades también se ha citado aquí y también nos interesa que quede muy claro cuál es nuestra posición, cuáles son las responsabilidades de las nuevas figuras que han aparecido aquí, agentes comerciantes, quizás luego comentemos algo más, para saber cada uno dónde estamos, los productores de los productos, hasta dónde llega su responsabilidad ampliada. Pues nosotros, la experiencia que tenemos es que, como estamos al final de la cadena, lo que no se sabe dónde tiene que caer, al final va cayendo al que queda al final, que son siempre los gestores de residuos. El marco homogéneo también se ha repetido y eso es importantísimo, sobre todo para empresas que estamos trabajando en las 17 comunidades autónomas y os podéis imaginar, vamos, yo podría estar aquí toda la mañana contando casos de aplicaciones, que no es que lo diga yo, lo ha dicho también Marisol y me alegra mucho que una comunidad autónoma reconozca que hay que mejorar muchísimo en una aplicación más homogénea, más igualitaria en cuanto a que se entienda lo mismo y que un residuo no sea en una comunidad de un tipo o en otra de otra o que el transporte haya que hacerlo de una determinada forma en una comunidad autónoma y 50 kilómetros más allá haya que hacerlo de otra o cuando pasamos esas fronteras interiores las cosas cambien. La eficiencia ambiental es fundamental, hay muchas cosas, también se ha dicho aquí, a mí, yo la verdad que me he quedado sorprendido porque estoy viendo que la Administración está cambiando de mensaje, no sé si por un baño de realidad o porque al final no está dando la razón a cosas que habíamos expuesto hace bastante tiempo durante la tramitación de la ley. Hay que ser eficiente ambientalmente, hay muchas cosas que se hacen y que se han hecho algunas que no buscan la eficiencia ambiental sino que eran simplemente labores administrativas que lo que hacían era dilatar y dificultar los objetivos que se perseguían. Y luego, la viabilidad técnica y económica, pues se ha dicho y creo que todos somos conscientes de que lo que suele decir el refrán es lo mejor es enemigo de lo bueno y aquí lo que hay que hacer es con los medios que tenemos intentar hacer lo que podamos y lo que sea mejor. Bueno, voy a entrar en algunas cosas muy rápidamente, las voy a decir rápido porque ya digo que entiendo que luego habrá algunas matizaciones sobre ello. En el aspecto de definiciones, hay definiciones que nos preocupan muchísimo. Nos preocupa una fundamentalmente que es la de compost. El compost ahora es solamente el material que se hace a partir de materia orgánica recogida selectivamente y en España hay cientos de plantas que no cumplen esta condición. Yo diría que las que lo cumplen se pueden contar con los dedos de una mano. Es decir, la ley ha colocado en un limbo y la directora que no está ahora aquí pero ya hemos tenido varios comentarios sobre este aspecto. No lo creo así pero yo lo creo. Me gustaría saber qué son las plantas que antes eran de compost. Ahora son plantas de producción de material bioestabilizado pero el material bioestabilizado no lo sabe nadie lo que es. Y si ya es difícil venderle o regalarle a un agricultor compo regalarle material bioestabilizado eso yo todavía no lo he intentado pero me imagino que va a ser bastante más difícil. Por lo tanto eso es uno de los conceptos que vuelvo atrás que tenemos que clarificar cuanto antes porque tenemos que saber qué es eso. Es un residuo que ha perdido su condición probablemente es un subproducto que es y todos nos ponemos de acuerdo lo decimos así y se lo transmitimos a la sociedad. La condición de agente negociante también nos preocupa sobre todo en las asociaciones porque si no se clarifica muy bien vemos que puede ser una vía de entrada de lo que llaman los ingleses el free riders aquí lo que llamamos son los ilegales entonces hay que tener mucho cuidado suena más fino en inglés. Subproducto fin de condición de residuos queremos criterios homogéneos no puede ser que una cosa sea residuo como digo en una comunidad autónoma no lo sea en otra los materiales son materiales en un mercado globalizado prácticamente son los mismos en todas las comunidades autónomas y en todos los países y por lo tanto cuanto antes pongamos criterios. El principio de autosuficiencia y proximidad como ha dicho la directora y luego Eva a lo mejor comenta algo porque ha sido un motivo de fortísimo debate incluso de informes de respetados e importantes despachos judiciales nos preocupan muchísimo las restricciones al comercio interior poner puertas al campo es una mala práctica y más en estos tiempos de crisis donde conseguir economías de escala en las plantas es fundamental entonces si empezamos a poner cortapisas que no reúnan estos requisitos y hay comunidades autónomas ahora que están prohibiendo los movimientos de residuos y todos los tenemos en la mente sin necesidad de decir y no son por razones ambientales yo creo que es una mala práctica y no lo que nos va a hacer es crear cortijillos o crear reinos de taifa que no ayudan a los objetivos. La comisión en coordinación de materia de residuos estoy en una asociación estoy en una empresa que gestiona residuos y estamos pidiendo reiteradamente que en esa comisión haya una presencia importante de técnicos de las empresas gestoras porque creemos que somos los que tratamos todos los días con los residuos como ha dicho el representante anterior del ministerio de algo nos tiene que servir la experiencia que hemos adquirido. Las nuevas categorías de residuos también nos preocupan saber qué categorías y voy a poner un ejemplo que como lo tengo encima de la mesa ahora en mi despacho para que se vea hasta dónde puede llegar y creo que recopila un poco de todo. Estamos ahora mismo tramitando una declaración de impacto ambiental de una planta nueva de gestión de residuos de lo que antes sean urbanos. Esto se inició antes de la publicación de la ley y esta planta sustituye a una actual que se ha quedado vieja para unas 100.000 toneladas. Bueno, pues me envían un borrador de la declaración de impacto ambiental donde ponen que los residuos que puedo tratar en esa planta son residuos domésticos nada más. Domésticos. Entonces, me voy y le digo oye, mira, ¿se te han olvidado decir comerciales, industriales, no peligrosos que es lo que marca la ley? Y te dicen no, 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 no. Es que no vas a poder tratar ya esos tipos de residuos en esta planta. Y le digo ¿por qué? Porque es que consideramos que las plantas hechas con dinero público no pueden tratar residuos comerciales e industriales. No es esta comunidad autónoma, los que son de la Comunidad de Madrid no es esta comunidad. Y entonces, estamos ahí. La mitad de esa arciamiento tonelada son más o menos residuos domésticos e industriales. Entonces, yo creo que eso, esas posiciones que comentaba antes, Marisol lo ha dicho, ya que algunos funcionarios tengan esas opiniones puede ser tremendamente peligroso. Y si ya empezamos con la nueva ley haciendo ese tipo de interpretaciones y aplicaciones, la verdad es que no vamos a mejorar nada. Esto lo estamos viendo ahora. No sé en qué va a quedar. Nosotros somos los gestores y los que las construimos. Trataremos lo que hagamos. Pero se puso sobre la mesa en la discusión que tuvimos, que ha llegado a alto nivel, qué hacemos con los residuos de los bares y restaurantes, que la ley dice que son residuos comerciales. Es decir, no vamos a poder coger esos residuos, no los vamos a poder llevar a la nueva planta de compostaje. No sé, alguien no lo tendrá que explicar. Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto? Que si lo que estamos buscando es racionalidad, lo que queremos es solucionar problemas, si seguimos empeñándonos en caminar por caminos como antes, en que cada comunidad autónoma, reitero las palabras de Marisol, hace su propia interpretación, por ahí no vamos a conseguir avanzar mucho. Esto va ligado también al tema de recogida separada, que la directora ha dicho que va a ser flexible su interpretación. Bueno, que sea flexible, pero hasta cierto punto, pues si cada comunidad autónoma implanta un número de contenedores distintos, vuelvo a decir lo mismo. Esto, volvemos otra vez a un caos en el que cada contenedor va a tener unos residuos más o menos iguales, pero no iguales, con lo cual las plantas de tratamiento donde tienen que llegar pueden ser distintas. En cuanto a los objetivos, también nos preocupa el que tenga un carácter tan estricto. Ayer, yo estuve leyendo la nueva decisión a la que ha hecho referencia, los métodos de medida que ha establecido Europa son mucho más estrictos que la de ahora y yo no sé si lo vamos a poder cumplir. Habrá que analizarlo porque ayer hice una lectura muy rápida, pero vamos a tenerlo que tener claro para no meternos en líos con eso. Responsabilidad ampliada del productor, como somos gestores, siempre hemos defendido que queremos saber hasta dónde llega y dónde empieza la nuestra. Antes, la verdad es que la frontera era muy difusa, ahora está más clara, pero seguimos pidiendo que se aclare mucho mejor. Y el régimen sancionador, que la directora lo ha pasado muy rápido, yo creo que tiene dos problemas. Uno de ellos es la inseguridad jurídica, porque se ha copiado prácticamente de forma literal lo que estaba en la anterior ley de residuos, que ya creaba muchos problemas, cuando se decía, por ejemplo, que crauce un riesgo grave para el medioambiente y nunca se ha sabido que ese es un riesgo grave. Entonces, una ley que el 50% de las infracciones están tipificadas como graves, el 45% como muy graves y solamente el 5% como leves, nosotros pensamos que no es una buena ley. Y lo hemos dicho en la anterior y lo hemos dicho en esta y hay muchos juristas con los que he hablado que siguen pensando que este tipo de leyes donde casi todo es muy grave o grave, pues es que algo está fallando. Y estamos hablando, además, que ahora se han multiplicado considerablemente el importe de las sanciones y más si son residuos peligrosos. Bueno, también se ha puesto una tabla resumida, pero yo creo que se han olvidado algunas de las figuras. Esta tabla, Eva la conoce porque la vengo defendiendo desde hace mucho tiempo, y los gestores lo único que pedimos es que nos la rellenen, nada más, pero entera, porque queremos saber dónde estamos, nos da lo mismo lo que nos pongan, que pongan lo que quieran y que lo pongan todas las comunidades igual. Entonces, sé que el ministerio y las comunidades están haciendo una guía que va a intentar clarificar esto. Pues ojalá incluyan esta o una muy parecida, porque, por ejemplo, hablaba del productor eliminador de sus propios residuos, que alguien tendrá que saber qué es, si es un gestor, si es un productor, qué autorización va a tener, qué responsabilidades, qué obligaciones, porque cuando uno lo lee y yo lo he hablado con varias comunidades autónomas, pues hay muchas cosas, evidentemente, el 80% coincidimos, que es lo que hay que poner en cada casilla, pero hay muchas que no está nada claro y cada uno piensa una cosa distinta. Y nosotros, reitero, lo que queremos es seguridad jurídica para saber qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, y voy terminando. Para nosotros, como resumen, creemos que una ley de residuos lo que debe es garantizar, como dice el preámbulo, la protección de la salud de las personas, la protección del medioambiente y la racionalización del consumo de los recursos naturales. Creemos que eso es absolutamente indiscutible, no se puede renunciar y hay que caminar en esa vía, pero al mismo tiempo pensamos que todo lo demás son herramientas para conseguir esos objetivos. Por lo tanto, si se detecta que algo no funciona bien, si se detecta que algo es una interpretación excesiva y que no va a contribuir, yo creo que nadie puede decir que no se puede renunciar a que las inscripciones se hagan de una forma o se hagan de otra. Si se hacen mal o vemos que no funcionan, lo que no puede ser es, como decía Marisol, que con la ley actual tengan 6.000 solicitudes nuevas. Eso es absolutamente inabordable y eso lo sabíamos todo porque no los hemos cambiado antes. Entonces, el mensaje que queremos transmitir es no caigamos en los mismos errores o en los mismos problemas que hemos tenido con la legislación anterior. Sabemos dónde están y lo que no tenemos que hacer es repetirlo. Se puede conseguir esa eficacia, esa protección del medioambiente, esa protección de la salud de las personas sin necesidad de hacer tanto papeleo. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Bueno, la siguiente poniente es Eva Rodríguez, que viene en representación de COE. Eva es, pues bueno, la persona que está encargada de todos los temas de residuos y en la tramitación de la ley. También participa en grupos de trabajo de Business Europe, que es, digamos que la COE europea y ella, pues bueno, de formación es licenciada en ciencias geológicas y también máster en ingeniería y gestión ambiental por esta escuela, por la EOI. Y bueno, de Eva lo que podemos decir es que, aparte de sus cualidades profesionales, como puede ser muy fina en la redacción y cosas de este estilo, pues tiene que tratar con todos nosotros y con todas las asociaciones en COE, con lo cual, pues es una persona con paciencia infinita. Gracias. Gracias por todo y sobre todo por esto último porque motiva justo antes de empezar a hablar. La verdad que estoy un poco entre amigos, por lo menos en lo que está por esta parte y respecto a gente conocida porque esta ley ya ha dado mucho ESI, los grupos de trabajo de la COE han sido realmente muy intensos y ha habido mucho debate y hemos hablado todos los que estamos aquí de cosas que voy a repetir y que otros ponentes anteriores han mencionado, pero pues igual que han hecho voy a intentar centrarme en cosas que no se han dicho o en aspectos que son más relevantes. A pesar de que pongo ahí ese índice, es básicamente porque como luego la presentación también va a estar disponible, podéis encontrar más desarrollado algunos de los aspectos que aquí únicamente voy a enunciar en caso de que tuvierais interés eso no hubiera quedado suficientemente claro. Como veis, pongo el desarrollo normativo en mayúsculas porque me parece que aún queda muchísimo por hacer y todos tenemos que estar pendientes porque esta ley establece las bases generales pero aún han de definirse como están enunciando ponentes anteriores muchas cosas. No me quiero detener mucho aquí pero creo que sí que es importante. Ahí veis que hay muchos números, muchas fechas y muchas letras. De una manera muy resumida, es importante que conozcáis cuál es la información pública que existe para la tramitación de una ley y las posibilidades y oportunidades que se presentan a través de ello. La fase de anteproyecto de ley salió a consulta pública pues como dice ahí en junio del 2010 y un año después en junio de 2011 ya estaba aprobada la ley. Esto fue por trámite de urgencia porque íbamos tarde y podríamos haber recibido una sanción por parte de la Comisión Europea por no haber transpuesto la directiva a tiempo. Si no me equivoco Alemania parece ser que todavía no lo ha hecho. Interesante precisamente Alemania. Expertos en excelencia medioambiental. Si la fase de anteproyecto de ley salió a consulta pública el 1 de junio solamente tuvimos tres meses para que pasara por el Congreso de los Diputados, por el Senado y para que volviera finalmente al plenario del Congreso de los Diputados. Dentro de esos tres meses se trabajaron con propuestas de enmiendas coordinadas por COE pero que recogen la opinión de consenso de todos los sectores empresariales que forman parte de la COE y que son todos los que existen en este país, de todas las actividades sectoriales y también de organizaciones territoriales que también forman parte de la COE. Durante todo este tiempo y antes de la tramitación parlamentaria, por supuesto, tuvimos reuniones con Jorge Aladro que está aquí por parte del Ministerio de Industria, con el Ministerio de Economía, con el propio Ministerio de Medio Ambiente, por supuesto. Se trasladó durante todo el tiempo nuestra opinión a las asociaciones territoriales de la COE para que a su vez la Administración autonómica conociera cuál era la opinión de las empresas y tengo que pararme aquí porque es una ley muy compleja que se ha tramitado muy deprisa, cerca de 300 enmiendas en el Congreso de los Diputados planteadas por los diferentes grupos políticos y más de 200 en el Senado solamente en tres meses. Eso es porque lo habréis visto en prensa. Realmente la afección económica, el impacto económico que tiene es muy grave, no solamente para las empresas sino para el propio ciudadano. Por eso el Ministerio de Industria lo menciona también porque todos formamos parte de una adecuada gestión de los residuos. De hecho, cuando se habla de la responsabilidad ampliada del productor digamos que la frase de consenso de COE ha sido que ha de ser una responsabilidad compartida entre todos y cada uno de los agentes que forman parte de la cadena de producción y si hace falta gestión de un residuo pero es que si finalmente el ciudadano por ejemplo no lo deposita en el contenedor adecuado pues ya lo estamos haciendo mal sin intención de culpar al ciudadano de todo esto sino de hacer a cada uno cómplice de una adecuada política de gestión y de una adecuada gestión de residuos El desarrollo normativo no me voy a ir mucho más allá de esta página probablemente aunque ya se ha anunciado anteriormente yo voy a hacer algún apunte que creo que os puede resultar interesante En seis meses se ha de constituir la comisión de coordinación en materia de residuos como acabamos de tener el nuevo gobierno es esperable que en el mes de enero se tengan ya los nombramientos de los directores generales no sabemos si va a haber el Ministerio de Medio Ambiente no lo va a haber en último término a partir de ahí es cuando se nombrará quienes serán los integrantes de esta comisión de coordinación ya se está trabajando en ello entonces posiblemente en enero ya lo tengamos esta comisión de coordinación es fundamental porque estoy insistiendo en que es una una normativa que afecta a todos los sectores de manera horizontal pero la situación geográfica o las condiciones territoriales ya se ha anunciado anteriormente también son muy diversas en este país y han de respetarse y tenerse en cuenta pero hay que respetar el marco normativo que está sentando esta esta ley que además parte de la directiva europea de residuos por tanto no es una labor fácil la comisión de coordinación está previsto que trabaje con valga la redundancia grupos de trabajo estos grupos de trabajo según ha anunciado la subdirectora general Ana Rodríguez en ponencias anteriores está previsto que trabajen con informes técnicos es decir estos grupos de trabajo estarán integrados por expertos donde es esperable que se contara con los sectores empresariales porque son los expertos en la materia y elaborarán informes técnicos esto es fundamental porque hay que trabajar con rigor estamos hablando de que esta nueva ley establece objetivos de preparación para la utilización y reciclaje y además establece que tiene que haber recogida separada entonces ya ha hablado antes Vicente Galván sobre ello los modelos que se establezcan para recogida de residuos pueden ser muy diversos pero se logan de ser eficientes porque no vale lo mismo para todos y a lo mejor la solución más bonita pues no es la la más eficiente desde todos los puntos de vista el financiero el técnico y el ambiental y el social también economía sostenible o desarrollo sostenible perdón y esa es la intención y esa es la opinión de consenso de las empresas y esperemos que sea la del Ministerio de Medio Ambiente porque concretamente la alusión a los sistemas de depósito de evolución y retorno se introdujo en la modificación que fue a Consejo de Estado y ha sido en el trámite parlamentario donde se han conseguido introducir las cautelas para que eso no sea obligatorio que es lo que se pretende no sé si me da tiempo de entrar mucho más en ello pero sí hay que mencionarlo el registro de producción y gestión de residuos es fundamental disponer de datos sobre residuos va a ser una carga adicional para los productores porque ahora los que producen más de 10 toneladas tendrán que hacer comunicación de los residuos que producen pero si no se tienen datos no se puede realmente asignar una adecuada financiación porque no sabemos con lo que estamos trabajando aunque los gestores de residuos son expertos y se las ingenian o les pagan por ello para poder dimensionar todo esto lo cierto es que hay que trabajar con datos como ellos lo hacen porque ellos se basan en sus datos y son profesionales en ello pero si trabajamos con datos podremos saber la realidad de lo que estamos haciendo esta ley introduce una serie de mecanismos para agilizar las cargas a través de la comunicación y no hay autorización para algunos casos en ese sentido no podemos dejar de insistir en que tiene se tiene que haber inspecciones también para el que no cumple y eso lo repito siempre que tengo la posibilidad de intervenir en público porque solamente se persigue al que cumple del que tienes a lo mejor un registro o en el caso del RIC por ejemplo que es un asunto que también yo llevo en COE pues para el que ha registrado pero para el que no ha registrado según RIC pues no se le persigue es muy difícil es verdad buscar un procedimiento para perseguir al que no cumple o al ciudadano que no echa la botella en el contenedor de plástico pero lo cierto es que ha de tenerse en cuenta esa premisa porque si no al final pues bueno se produce un tremendo agravio comparativo hay empresas que incurren en gastos tremendos para poder cumplir con la ley y no no se persigue esto en tres años se tienen que desarrollar las normas para los diferentes flujos de residuos esto incluye todo lo relacionado con envases por eso menciono el sistema de posibilización y retorno los antiguos sistemas integrados de gestión que ahora se llaman sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor los RAE los vehículos de fuera de uso esto es fundamental porque también dentro de esta normativa se va a desarrollar de alguna manera la propia financiación de la gestión de los residuos se han hablado Ana Rodríguez Cruz en ocasiones pues de que iguales son dos elementos legislativos diferentes uno para envases que es muy complejo y otro que agrupe todos los demás aunque con categorías diferentes ya lo veremos pero tenemos que seguirlo muy de cerca y esperamos que se cuente con la voz de las empresas para esto porque indudablemente es fundamental repito con informes técnicos que avalen todo esto se tiene que desarrollar un procedimiento para residuos peligrosos para productores y gestores Ana Rodríguez Cruz ha hablado de un real decreto con el procedimiento para traslados de residuos y ya tienen un borrador esta ley y ya entro en la parte siguiente para no demorarme más esta ley introduce una serie de precisiones en cuanto a los traslados de residuos en el interior del Estado se han elaborado dos dictámenes de dos consultoras perdón de dos despachos de abogados que es más allá que eso Garrigues y Gómez Acebo y Pombo todo esto está íntimamente vinculado a residuos de valor positivo en algunos casos o en otros casos a plantas de tratamiento de residuos que sean sobredimensionados entonces determinadas comunidades autónomas limitan los traslados de residuos esta ley lo que establece son las bases que ya recoge el reglamento europeo de traslados y pues bueno lo recoge como dentro del ámbito estatal y es lo lógico porque ha de ser coherente y es lo que decían los dictámenes de los abogados ahora bien la comisión de coordinación en materia de residuos tendrá que seguir el cumplimiento de todo esto porque aún así las comunidades autónomas por ejemplo basándose en los planes de gestión de residuos podrían oponerse a traslados de residuos destinados a valorización entonces se dice muchas veces que se marean los residuos porque no hacen más que trasladarse y moverse pero la realidad es que hay que funcionar con criterios de eficiencia y de economía de escala porque si no no tiene ningún sentido es la manera de funcionar de las empresas y con ello paso a un aspecto que está pendiente de desarrollo legislativo que es todo lo relacionado con subproductos fin de la condición de residuo o exención de los requisitos de autorización la subdirectora general en alguna de sus ponencias ha vinculado la exención de los requisitos de autorización también a estos dos casos a subproductos y fin de la condición de residuo y por eso lo hago yo pero no sé si será algo aplicable lo que quiero decir es las empresas lo que intentan es darle valor a los residuos porque es lo lógico es lo que llevan haciendo toda la vida y es lo que a mí me están diciendo los grupos de trabajo de la COE esta ley no ha dado tiempo a que clarifique cuál va a ser el procedimiento para este tipo de situaciones pero es fundamental que se haga y que se haga pronto porque una vez más se están creando situaciones en las que hay empresas que pueden darle valor a residuos que generan en su proceso productivo pero en cambio a lo mejor lo tienen que entregar a un sistema público de gestión por ejemplo de RCDs cuando el producto que se obtiene es de peor calidad esto es un ejemplo de los múltiples que hay con respecto al cumplimiento de los objetivos y a los sistemas de depósito de evolución y retorno lo vinculo y lo digo a la vez porque esta ley supuestamente en el futuro se podría obligar a establecer sistemas de depósito de evolución y retorno por ejemplo para envases domésticos con la intención de que se mejorara el cumplimiento de objetivos cuando hay estudios que se están realizando que demuestran que solamente se mejoraría en torno al 1 o 2% en cuanto a la mejora ambiental si se establecieron sistemas de depósito obligatorios no nos podemos demorar más en esto porque de hecho ya me estoy pasando en el tiempo y lo único que puedo repetir es que tiene un gran coste para todos tanto para el ciudadano como para el comercio que tiene que habilitar espacios y comprar máquinas para estos envases solamente algunos envases solamente los envases de bebidas no vale para todos los envases por tanto han de convivir dos sistemas el existente ahora por ejemplo para las barquetas estas de la fruta de plástico o cualquier otro tipo de envase y únicamente los de bebidas se podrían echar aquí es indudablemente es doble coste porque han de mantenerse los sistemas de transporte y de logística de ambos sistemas valga la redundancia tiene que haber un informe como dice la ley y como se pudo conseguir en el trámite parlamentario tiene que haber un informe técnico que realmente demuestre su viabilidad técnica ambiental y también social porque al ciudadano si le van a penalizar pagando 25 céntimos por no devolver un envase yo que hago la compra por internet pues difícilmente voy a poder cumplir con esto la verdad porque y si no desde luego va a ser una gran molestia tener que ir a llevar esos envases cuando yo hago la compra por internet por ejemplo y el resto de los asuntos que menciono ahí son asuntos que han sido de gran debate en COE no puedo entrar en detalle en todo ello hay alguno más en la transparencia siguiente si tenéis interés es la voz de las empresas es la voz de consenso de las empresas y son asuntos que aún han de clarificarse como se ha dicho anteriormente y bueno hay una pequeña mención en las transparencias siguientes comentario general la política de residuos que se haya de desarrollar porque hay un amplio desarrollo normativo pendiente ha de llevarse a cabo con criterios de economía de escala con criterios de eficiencia tenemos que cumplir la normativa europea que es muy exigente pero para ello se tiene que hacer con criterios de eficiencia y para eso estamos gracias muchas gracias Eva rápidamente presento al siguiente ponente que es Rodolfo Manuel Rodolfo es delegado de la zona centro de la empresa Lavacua y antes fue director técnico de medio ambiente del grupo Interlab con lo cual todos los aspectos más técnicos de la gestión de los residuos e incluso de la caracterización de los residuos pues es un verdadero experto él es licenciado en ciencias químicas es técnico superior en prevención de derechos laborales máster en toxicología es profesor también de la escuela de organización industrial auditor jefe bueno tiene cuando quieras buenos días a todos gracias a la organización la verdad que cuando uno sube aquí ve tantas caras conocidas se da cuenta de la edad que tiene porque muchos de los que estáis aquí habéis sido alumnos míos con lo cual bueno espero dejar el pabellón bastante alto como el resto de los ponentes cuando me he planteado qué comentar que no se hubiera comentado ya creo que la perspectiva que puedo aportar es la perspectiva desde lo que realiza la vacua como entidad de inspección acreditada 17.020 en el tema de declaración de residuos peligrosos no peligrosos y como laboratorio de ensayo acreditado 17.025 básicamente la pregunta que yo me planteaba es de acuerdo con los criterios que están ahora y que van a llegar los residuos peligrosos de antes van a ser los residuos peligrosos de hoy y los del mañana o habrá una cierta variación va a haber una cierta variación hay una cierta variación lógicamente tenemos dos criterios principales por un lado la lista europea de residuos que está siendo objeto de revisión con lo cual de esa perspectiva cabe la posibilidad de que haya una revisión en cuanto a esa clasificación y por otro quizás el más tradicional dentro de la normativa española que es asociado a códigos H a códigos de efecto o lo que se llamará códigos HP próximamente entonces yo me he permitido un poco revisar determinadas cuestiones asociadas a estos códigos es decir como qué cambios tenemos algunos son cambios meramente formales y bueno cambia un poco la denominación pero más allá en la definición pues tenemos algo similar pero hay otros en donde en principio lo que está propuesto o lo que está propuesto y que a medio plazo en junio del 2015 pues será de aplicación o en lo que se está estudiando pues puede significar cambios significativos cambios sustanciales bueno voy a tratar de ceñirme a los 10 minutos porque ya me imaginaba que siendo el último pues eso es lo que me iba a tocar entonces bueno no voy a no voy a pasar a describir cada uno de estos códigos pero sí un poco a reseñar pues algunos algunos cambios que se plantean o que se van a plantear por una parte tenemos el código H2 oxidante que era anteriormente comburente bueno es una denominación formal comburente oxidante los códigos asociados a inflamabilidad en donde en principio la definición es similar el problema es que la metodología cambia la metodología aquí hay dos puntos básicos en donde hay que tener en cuenta que la ley de residuos está muy relacionada y está alineándose armonizándose con dos reglamentos por un lado el reglamento el reglamento CLP el reglamento en donde se va a establecer esa clasificación de peligros asociados a sustancias y en consecuencia lo que estamos viendo es que estos códigos H que teníamos anteriormente lo que van es armonizándose alineándose con las nuevas definiciones y con los nuevos y con los nuevos códigos de peligrosidad en consecuencia por ejemplo en este que tengo aquí marcado las metodologías que establece el reglamento CLP implican unos nuevos métodos de ensayo y unos métodos que a priori hoy por hoy son más caros que los que existían anteriormente con lo cual un punto también a tener en cuenta es el encarecimiento que puede implicar una caracterización de un residuo en esta segunda parte una de las propuestas que todavía está en estudio por ejemplo es el hecho de que todavía hay códigos H en el reglamento CLP que no están aquí contemplados entonces se está tratando de alguna manera de ver cómo hacerlo sitio esto entre comillas siempre tratando de agrupar códigos existentes anteriormente por ejemplo una de las propuestas agrupar H5 y H6 para dar lugar a un nuevo código H ocupar uno de esos códigos que quedará libre en sustancias y preparados peligrosos por aspiración o sustancias o preparados los STOT que presentan una toxicidad específica para determinados órganos algo parecido con el H8 y el H4 el irritante y el corrosivo en donde hay otro código esperando por decirlo así que es el corrosivo para metales y bueno por ejemplo en el H10 tenemos aquí un cambio a un criterio más restrictivo antes se clasificaba en función de una presencia de sustancias en un 0,5% y ahora pasa o pasará a partir de junio del 2015 a un límite de un 0,3% no todos los cambios van a ser vamos a ver alguno de ellos no todos los cambios van a ser hacia más restrictivos sino que alguno de ellos pues va orientado en el sentido contrario insisto tratándolo de armonizar con lo recogido en el reglamento CLP y también con la normativa relacionada con RIC en el caso del sensibilizante es un código que no existía en la anterior clasificación aunque sí existía una frase de riesgo una frase R de riesgo asociada a sensibilización y aquí lo que se ha hecho es trasladar el H13 anterior al H15 y nos encontramos también con un cambio en este caso de criterio menos restrictivo en el caso de ecotoxicológico ecotoxicidad en donde la CEL50 pasa de 750 miligramos litros a 100 miligramos litros es decir aquí bueno pues los residuos que se encuentren asociados a este código concreto pues lógicamente se verán por así decir beneficiados en el sentido que el criterio va a ser notablemente diferente hay que tener en cuenta que la normativa de referencia en cuanto a metodología de ensayos la que se va a utilizar la que se tiene que utilizar es una metodología orientada a sustancias y preparados es decir sustancias y preparados fundamentalmente que van a ser necesarios su registro y en consecuencia los ensayos son tremendamente más extensos normalmente y tremendamente más complejos ahí lo que lo que pongo con lo de los ensayos directos es decir ustedes saben que la caracterización tradicional lo que se realizaba fundamentalmente en los ensayos ecotoxicológicos eran procesos procesos de lexiviación bueno este proceso este tipo de preparación por así decir no está contemplado en la normativa asociada a metodología en RIC con lo cual bueno lo que está contemplado son ensayos directos son ensayos directos donde es necesario solubilizar esas sustancias y en consecuencia pues aquí nos vamos a encontrar con problemas igual que antes el proceso de lexiviación un proceso de arrastre ahora nos vamos a encontrar con que algunas sustancias este ensayo pues prácticamente no se va a poder realizar tal como está tal como está reflejado siempre esto es necesario matizarlo en el sentido que creo que es un punto a trabajar posteriormente en la parte de sensibilización por ejemplo si nos vamos a test de hipersensibilidad el coste también se va a disparar porque los test están orientados a sustancias y preparados es decir algo que vamos a poner en el mercado en el proceso de producción con lo cual bueno anteriormente estaba comentando con Luis la orientación pues puede ser hacia una simplificación pero tal como está recogido en la ley en principio lo que nos marca son estos criterios como comentaba la lista europea de residuos también está siendo objeto de revisión con lo cual bueno pues ahí es un criterio importante a tener en cuenta podríamos pensar bueno se va a tratar de eliminar algunas dobles entradas bueno pues eso habrá que ir viéndolo porque posiblemente no solamente alguna puede ser que se elimine pero puede ser que surja alguna nueva los criterios de clasificación aquí sí que lo que he estado comentando un poco de manera resumida es que en cuanto a las características establecidas en esos códigos H nos encontramos que a partir del 1 de diciembre del 2010 tienen que estar asociados al reglamento CLP esos son los criterios que se van a utilizar y que a partir del 1 de junio del 2015 pues se deben establecer pues lógicamente los valores límites recogidos en ese reglamento CLP hasta esa fecha en principio vamos a seguir manteniendo los recogidos en la legislación de preparados y en cuanto a los métodos de ensayo bueno vemos aquí que aparece el reglamento 440 que es el reglamento asociado a metodología de ensayo para RITS los métodos de ensayo como digo es lo que he estado comentando están orientados a sustancias y preparados que es básicamente lo que refleja o lo que recoge RITS pero en este caso lo vamos a tener que llevar a la práctica a residuos que bueno sí puede haberse considerado como una mezcla de distintas sustancias pero la verdad es que la naturaleza es notablemente diferente o sea que tenemos este paso de la legislación de preparados al reglamento CLP que va a ser la referencia una cuestión que desde el punto de vista jurídico a lo mejor todo lo tenemos muy claro la ley desde el punto de vista normativo siempre está por encima de otras normas pero sí que es cierto que hombre si en las disposiciones derogatorias nos modificaran algo nos indicaran yo que sé algo con respecto a las órdenes en la 304 del 2002 o la orden del 13 del 10 del 89 de caracterización de residuos pues nos aclararía un poco el tema porque sí que aparece por un lado que haya que aplicar esa nueva metodología RITS pero por otra parte nos encontramos con esta situación de confusión que insisto desde el punto de vista jurídico pues puede ser que todos tengamos claro la ley es lo que manda y nos olvidamos del resto de las normas pero en teoría o en la práctica no aparece derogada bueno lo voy a dejar aquí porque Luis me está haciendo ya señales de que hasta aquí hemos llegado y luego si queréis cualquier comentario pues me encontráis por aquí gracias bueno muchas gracias Rodolfo bueno y ahora es su turno no sé si tiene alguna cuestión si les pediría que se identificaran si no empiezo yo que tengo algunas preguntas bueno hay en el sector ambiental hay una cierta reticencia de la situación actual en la que nos encontramos no estamos pendientes se ha dicho ya varias veces de formación de un nuevo gobierno de un nuevo gobierno que vendrá con una tijera enorme que meterá un recorte impresionante y muchos nos planteamos si ese recorte en qué medida afectará las políticas ambientales nosotros creemos que sí porque ese recorte afectará a lo mejor a los medios que tienen las comunidades autónomas y creemos que posiblemente también se busque la mejora de la competitividad de las empresas mediante unas políticas ambientales más laxas si queréis vais interviniendo sobre sobre este planteamiento no sé si estéis de acuerdo o creéis que no es posible bueno yo la verdad es que poco puedo aportar me viene a la cabeza lo que decías tú el otro día también en la jornada de la ANAVAM lo de las porras decía Luis que había tres porras una era la de Madrid y Barcelona que yo hubiera ganado pero no jugué otra era la de la configuración de las estructuras ministeriales y la tercera la de los recortes y yo pensaba que yo juego en dos porras en la de los ministerios por la parte que me toca y en la de los recortes también por la parte que me toca el problema es que yo ahora mismo no te puedo dar ninguna información porque andamos todos con la misma información no puedo hacer ninguna previsión ni ninguna proyección de cuál puede ser la dirección que se tome a partir de enero como se ha mencionado con lo cual no te puedo aportar yo entiendo que ahí probablemente se tenga más información incluso que nosotros bueno Luis yo creo que el recorte ya está hemos tenido unas elecciones generales pero tuvimos unas locales y autonómicas y nosotros que como he comentado gestionamos más del 80% de los residuos anteriores urbanos que se generan aquí los ayuntamientos no nos están pagando o sea que el recorte ya está no nos pagan no nos pagan casi nadie nos paga en plazo ni en el plazo anterior ni en el que fija la ley de morosidad que todavía es más corto y hay algunos que es que no te pagan directamente y las empresas que formamos parte de ASELID nos están muriendo y no estoy revelando información confidencial basta con leer la prensa y es que el ayuntamiento lo que te dice es no tengo dinero no tengo dinero no te pago o me tienes que reducir un 15% tu factura pero manteniendo los mismos servicios y la misma calidad entonces eso ya está así que que ahora venga el futuro ministerio de lo que sea porque tampoco se sabe si va a ser de medio ambiente y pegue otro tijeretazo pues será uno más entonces yo creo que la reflexión no es o sea me preocupa por supuesto que no nos paguen eso es fundamental pero me preocupa todavía más que no se entienda la situación o sea la persona que te hace un planteamiento de recórtame tu factura un 15% pero sigue haciendo lo mismo yo creo que es que no está en el mundo entonces si lo primero que hacemos es darnos cuenta de dónde estamos y a partir de ahí qué podemos hacer y también habrá que plantear yo digo siempre un ejemplo aquí había una restricción de déficit público del 3% que el primero que se saltó fue Alemania y el segundo Francia y los estados están saltando la normativa europea como quieren y resulta que unos pobrecitos que estamos reunidos aquí que tratamos lo que nadie quiere que son los residuos tenemos que cumplir a rajatabla una directiva que salió en época de bonanza y que nadie se ha dado cuenta de las cosas que las cosas han cambiado entonces si las administraciones no tienen dinero para otras cosas mucho más importantes para el ciudadano se lo van a dedicar a hacer cumplir esta directiva a poner más contenedores a modificar plantas de tratamiento para cumplir nuevos objetivos mi impresión es que no y lo digo así de claro no porque si no me pagan la factura por recoger la basura de los contenedores no me van a dar dinero para que construya una planta nueva y cumplir los nuevos objetivos es lamentable pero Luisa una pregunta directa una respuesta también directa no yo no tengo información por supuesto lo que pasa es que bueno si hay reflexiones que ya está planteando Vicente y que quería hacer hincapié en ellas si todos habéis visto el famoso debate de Mariano Rajoy y la oposición en el que hizo mención a los residuos hizo mención a que tenía intención de armonizar o de alguna manera que hubiera coherencia entre las diferentes políticas medioambientales en general yo insisto en ello como una reflexión y que me gustaría o quisieran las empresas que se tuvieran en cuenta y vuelvo a insistir en el foro de la comisión de coordinación para ello para que analicen la eficiencia de toda la política de existente en materia de residuos o las situaciones que se están generando pues ya sea de impagos o de lo que sea y en cualquier caso a las que se les debe dar una solución eficiente parece que se repite la misma palabra pero es que las implicaciones que tiene son tremendas en términos económicos para las empresas el llevar a cabo o no una política adecuada de residuos ¿Alguna pregunta? Bueno pues yo tengo otra Algo en relación con lo que has comentado y con lo que estás diciendo durante la ponencia que no lo cuestiono no lo pongo en duda de hecho eso de los primeros que sufrimos los recortes somos los funcionarios que es algo que yo cuando me cambié la administración privada de la empresa privada a la pública pues no contaba con ello que me iban a recortar el sueldo Bueno en cualquier caso cuando enfrento un problema de este tipo pues pataleo me quejo porque creo que es lo que hay que hacer pero también busco soluciones y hay dos cosas que se me están ocurriendo que guardan muchísima relación desde el enfoque del Ministerio de Industria y también desde el enfoque del Ministerio de Innovación porque está participando mucho en esto lo he mencionado durante la ponencia es la iniciativa de materias primas se consideran materias primas las materias primas recicladas las materias primas secundarias y desde ahí desde Bruselas se está destinando ya se está estableciendo un programa para materias primas para eso uso eficiente y entra el reciclaje y la gestión de los residuos dentro de ese uso eficiente y esas materias primas lo subrayo porque es importante en ese programa que es un programa a largo plazo que de hecho no tiene ni un calendario final establecido no es un objetivo 2020 de momento ni nada por el estilo se están esbozando líneas algunas de ellas son a la parte de potenciar el reciclaje en general como concepto por ejemplo destinar fondos europeos a proyectos de demostración en reciclaje y ya se están empezando a estudiar ese tipo de proyectos y ya se están moviendo las empresas y las asociaciones en Bruselas para hacer lobby para cuando en el momento que se crea el comité rector de ese tipo de proyectos pues adjudicar los proyectos me llama mucho la atención que no hay empresas de reciclaje españolas lo he mencionado en varios foros esto se está cociendo por referencias a Alemania Inglaterra Francia son muy buenos lobbyistas hacen muy buen lobby allí y han presentado un montón de proyectos de reciclaje de residuos además residuos cotidianos de los que estamos hablando vehículos fuera de uso baterías y demás bajo un enfoque innovador reciclaje eficiente o potenciar el reciclaje pues eso de lo que hablábamos de los iPod y de los iPads que son complicados de reciclar porque no se les puede quitar la batería y cosas de estas pues ese tipo de proyectos los están presentando Alemania y Francia entonces simplemente era pedirte la palabra es decir están este tipo de cosas además la información está disponible tanto en el Ministerio de Industria como en el CEDETI y en Innovación por si hay interés para darle la vuelta a la tortilla para buscar medios y para buscar financiación por ahí si me permite yo estoy no, no, no estoy totalmente de acuerdo porque de hecho en la empresa tenemos una línea de investigación sobre el sistema sobre recuperar materiales en base a la estrategia que has comentado tú pero el problema es que nosotros hemos empezado algunas iniciativas ibas a hacer una planta piloto para hacer esto y te dicen que evaluación de impacto ambiental autorización de gestor códigos leer tal tal y sabes que eso son tres o cuatro años entonces y eso lo decía no lo digo yo lo dice un documento de la Unión Europea del año de diciembre del 2005 que es la base sobre la que se creó la directiva que decía precisamente esto tenemos demasiada legislación demasiadas trabas hay que simplificar porque si no no avanzamos entonces por una parte está esta iniciativa de materias primas y por otra parte está la realidad insisto en lo que he dicho la ley es una oportunidad para abrir este campo pero si volvemos a seguir con los mismos papelitos y los mismos requerimientos y todo las empresas se desmotivan eso está claro y también una cosa que me sorprendió mucho la tengo que decir aquí lo que decía era todo esto del reciclaje y por eso me lo apunté y Eva lleva un grupo donde hemos recibido ese documento y hemos hecho comentarios y sin embargo una de las cosas que decía es que había que desproteger las zonas protegidas ambientalmente donde había recursos para explotarlos tú eres ingeniero de minas y para sacar eso que me sorprendió muchísimo por lo cual quiero decir con esto que cuando la necesidad aprieta nos pasamos por ahí algunos principios que han sido inamovibles no bueno eso te ha dicho sí en coordinación pero se dice en coordinación pero se dice y termino habéis hablado de eficacia evidentemente cuando un ayuntamiento te plantea me tienes que bajar un 15% le hacemos planteamientos pero también me sorprende que claro le dices oye por qué tengo que recoger la basura todos los días a tus ciudadanos en Europa no se recoge todos los días se recoge tres días se recoge dos días o se recoge los lunes una fracción los martes otra y otro lo habéis visto incluso en ciudadanos por el mundo españoles por el mundo y tal que lo dicen y sin embargo se lo dices a un alcalde y dices no 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 yo no le puedo decir eso a mis ciudadanos pues por qué no y ojo estoy tirando piedras contra mi tejado porque estoy diciendo si me pides una robaja pues vale venga vamos a sentarnos yo prefiero que me pagues aunque sea menos sin embargo reitero lo que me preocupa es que no se entienda el problema no me preocupa que me digan cóbrame menos porque tenemos que apretarnos todos el cinturón es reducir el salario de los funcionarios tal te voy a reducir también a ti que eres empresa vale lo asumo no me gusta pero lo asumo pero tienes que entender el problema tendremos que buscar por qué tengo que recoger contenedores que están medio llenos y eso se recoge habitualmente por qué porque hay que pasar todos los días a recoger el contenedor porque está así en el contrato por qué no puedo gestionar mejor mis medios por qué no me dejas que comparta camiones con otro ayuntamiento no porque todos queremos que vaya un camión con el logotipo del ayuntamiento y ese camión está cuatro horas funcionando y luego se para pero la amortización que todos creo que sabemos lo que es te cae esté el camión parado o esté el camión funcionando entonces yo creo que es hora de racionalizar todo eso pero para eso hace falta una voluntad política muy potente que hasta ahora no se ha visto quizás si la crisis se aprieta mucho más como parece entonces haya más cambio de opinión bueno otra preguntilla que tenía por en la recámara ha salido mucho el tema de las limitaciones de los traslados el artículo 25 se decía antes la subdirectora que se podrían limitar los traslados por motivos ambientales luego también hay otra cuestión que es importante llamar la atención sobre los traslados y es que cuando un residuo se traslada a otra comunidad para ser valorizado entonces cuenta en los objetivos de valorización de la comunidad de origen vosotros creéis que efectivamente no va a haber limitaciones de traslados va a haberlos como creéis que opinión tenéis sobre esto como aquí hay más más expertos que yo cerca de lo que es la práctica pero repito y ya lo he dicho antes que ha sido un asunto de gran debate en COE la ley establece las bases generales y enuncia incluso los artículos del reglamento europeo para que una comunidad autónoma se pudiera oponer a los traslados lo cierto es que como he dicho antes en mi intervención uno de los motivos medioambientales por los que podría no ponerse a un traslado es porque no fuera acorde con los planes regionales de gestión de residuos por eso he insistido en mi intervención que como tiene que haber notificaciones a la comisión de coordinación cuando se hacen traslados que realmente eso no sea un mero trámite burocrático sino que se tenga en cuenta y se analice y que sea el foro donde se controle la implementación de la legislación de residuos para traslados y para lo que sea porque una de las excusas que utiliza por ejemplo la comunidad autónoma de Andalucía que está muy en contra de que haya libertad de movimiento en el interior del estado para los traslados de residuos dice que se deberían aplicar las MTDs en el tratamiento de los residuos nosotros lo que hemos argumentado siempre desde la COE es que se exijan las mismas condiciones ambientales o exigencias ambientales en el tratamiento de los residuos a nivel estatal para eso el foro de la comisión de coordinación debería trabajar en ello y de esa manera no tendría que haber pues eso una gran diferencia entre el tratamiento que se le dé en unas comunidades autónomas u otras sino que simplemente volvemos a lo mismo se moverían pues por criterios de eficiencia porque determinados residuos es más eficiente que no haya una réplica de una planta de tratamiento en todas y cada una de las comunidades autónomas porque además así lo dice la directividad de marco de residuos que no tiene por qué haber una réplica de todo el tipo de instalaciones sino que tiene que haber criterios de economía de escala más aún con la que está cayendo pero sí podría haber limitaciones o sea que hay que vigilarlo por comentar algo como antes he pasado básicamente yo te iba a recordar en el último foro de ASEGRE fue donde también un representante de administración autonómica planteaba que ellos tenían muy claro que iban a establecer ciertas limitaciones huyendo un poco de lo que en principio yo creo que todavía no estaba publicada la ley pero sí la directiva y claro eso va en contra de todos los criterios que estaba comentando Eva anteriormente simplemente bueno planteaba un poco los planteamientos que establecía los objetivos del plan autonómico concreto que tenía en este momento y que eran eso a lo que se iban a fijar y no fijarse más allá entonces bueno no sé yo tengo bastante esperanza en estas comisiones que de alguna manera en normas de gran amplitud como es esta de residuos o como es la de responsabilidad medioambiental aparentemente tenemos tiene el objetivo de coordinar pues y de homogenizar el criterio de todas las comunidades autónomas en su aplicación porque si no esto puede ser una locura bastante interesante ya tenemos experiencia anteriormente en normas en otras normas sectoriales en atmósfera etcétera en donde bueno pues la verdad es que se puede complicar hasta el infinito aplicar criterios que aparentemente son homogéneos solo una breve mención estoy insistiendo mucho en la comisión de coordinación pero hay que tener claro un aspecto que se nos dijo desde la dirección general de calidad de evaluación ambiental en una reunión la comisión de coordinación no va a tomar decisiones políticas no estamos hablando de una decisión que sea de ámbito político y por eso se insistió tanto durante la tramitación de la ley en que se adecuara a la normativa europea que es el reglamento europeo de traslados pero si en un momento dado existiera cualquier tipo de decisión que rozara la índole política no lo va a tomar la comisión de coordinación no va a entrar ahí Bueno una última pregunta por mi parte y si no tienen más finalizamos esta mesa redonda también se ha hablado reiteradamente de si algunas de estas figuras que se incluyen de fin residuo subproducto agente negociante y luego también en el caso de estas figuras de agente negociante la forma en la que son autorizados mediante comunicación en muchos casos se ha planteado si esto supondría una pérdida de control de la gestión de residuos o incluso una pérdida de trazabilidad ¿qué opinión tenéis vosotros sobre esto? Bueno como he dicho antes a nosotros nos preocupa nos preocupa mucho como empresa y creo que con las empresas que he hablado tienen una grandísima preocupación porque el problema puede estar en que personas hagan comunicaciones o tengan alguna autorización incluso sin tener ninguna instalación solamente con una oficina y el otro día me comentaban un caso que puede ser posible no digo que no de alguien que tenga lo que se suele llamar un marrón un residuado hace mucho tiempo crea con un amiguete o con alguien conocido una figura de estas hace una comunicación y dice bueno yo ya estoy autorizado se lo paso desaparecen los dos y aquí en buscar entonces eso es una de las figuras tú decías antes que hay algunas que hay que desarrollarlas rápidamente yo creo que esta es una de las más importantes para evitar la aparición de esos freeriders que no se sabe dónde están o qué van a hacer aunque aparentemente sean algunos de ellos gestores porque lo dice la ley pero gestores que van a tener que reunir los mismos requerimientos que los demás van a tener que poner su fianza van a tener que tener unas instalaciones todo eso está bastante abierto Luis y ya sabes que lo hemos hablado a nivel de asociaciones internamente y nos preocupa porque creemos que esas figuras no van a estar en ninguna asociación ni van a tener un respaldo como pueden tener las empresas que ahora estamos desarrollando esto no quiere decir que no puedan entrar nuevas empresas en el mercado sino simplemente que entren en unas condiciones y con un respaldo económico y tecnológico que permita garantizar el tratamiento de los residuos y sobre todo la responsabilidad si dejan alguna por ahí ¿no? Sí, bueno yo quería comentarte hay hay alguna serie hay una serie de figuras que no no están en la ley porque nosotros las hayamos o nosotros o la administración en general en la interpretación de la directiva las haya creado sino porque vienen textualmente en la directiva ¿no? en el caso de la gente del negociante es que no tenemos más opciones que transponer incluso si hacemos la transposición más sencilla que hacen muchos estados miembros sin involucrarse en el desarrollo de lo que se quiere decir y pones la traducción las tienes ahí o sea que no es una opción nuestra y no podemos plantearnos si las tenemos que transponer o no sino que las transponemos y ya está como siempre tratando de buscarle la vuelta a la tortilla y el enfoque positivo que es lo que puedo hacer yo con eso a mí me ha parecido muy interesante lo que ha comentado el Ministerio de Medio Ambiente lo que ha comentado Ana y que yo interpreto como yo tengo que conocer lo que yo tengo para poderlo controlar ahora mismo puedo tener una legislación que pueda ser muy estricta tener un régimen de autorización muy estricto pero si no se lleva a la práctica si no es aplicable no me sirve para nada entonces me quedo con la frase que ha mencionado Ana es decir yo quiero ser más flexible en lo que es registrar comunicar conocer y en cambio ser más drástico en ejecutar en el restablecimiento de la legalidad medioambiental y a mí ese principio me parece por lo menos válido como para dedicarle una pensada tengo que facilitar incorporar al mayor número de operadores que están ahí quiera o no y en el caso de la chatarra pues siempre se ha dicho la chatarra tiene patas el cobre tiene alas y están ahí esos operadores pues los tengo que primero que nada conocer para poderlos controlar luego una vez ya identificados y registrados es cuando podré ir poco a poco metiéndoles y eso me lleva también a la reconversión de los sectores de reciclaje en general es lo que está sucediendo tú hace diez años tenías un sector del desguace de automóviles formado por tres mil o cuatro mil no sé cuántas empresas no lo sabía nadie ahora tienes unos novecientos señores perfectamente identificados registrados y todo eso y ha pasado por un trámite en ese estilo abierto de registro y luego ajustarlo ahí es donde no dejo intervenir al público solamente quiero insistir porque precisamente esto que estamos comentando es decir que hay gente que no cumple y a quien no se le persigue se está repitiendo justo al empezar la jornada he hablado con una persona que me ha dicho que a él le está sucediendo en su sector es decir por un lado por ejemplo la directiva de servicios ha facilitado la burocracia digamos o esta nueva ley de residuos también está haciendo que se han comunicaciones otras tramitaciones que antes eran autorizaciones y eso es muy positivo porque se se moviliza el mercado y es más sencillo empezar a trabajar pero sigue siendo un problema la falta de medios de inspección que inspeccionan al que no cumplen la administración cuando se plantea esto en un foro abierto y se pregunta siempre dice que se denuncie parece que es la única solución porque es verdad que debe de ser difícil darle solución a esto pero desde luego es una problemática que se tiene que poner sobre la mesa porque es así es decir los trámites burocráticos se han reducido y también hay ejemplos en los que hay incumplimiento porque se aprovechan estas situaciones no decimos que sea mejor lo uno o lo otro sino que al contrario no tiene que haber trabas y eso es algo que hemos pedido desde la COE pero si pedimos que se inspeccione al que no cumple muy bien pues si no tienen más comentarios cerramos esta mesa y pasamos al descanso lo que sí que les pediría que lo acortáramos entre 5 y 10 minutos porque llevamos un retraso bastante importante muchas gracias 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 gracias